Seguimos con más la reforma electoral que impulsó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, conocida como Plan B, se encuentra detenida por la Suprema Corte de Justicia. Mientras tanto, el Instituto Electoral sigue su proceso de renovación habitual. Nuestro corresponsal desde México, Daniel Rosas, nos trae los detalles. Por primera vez una mujer fue nombrada presidenta del Instituto Electoral Mexicano, el INE, luego de que fuera elegida por sorteo ante la incapacidad del Congreso Mexicano de ponerse de acuerdo. Consejera, presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral Ciudadana Guadalupe Taidey Zavala. Tras rendir protesta, Taidey Zavala tomó protesta a tres nuevos consejeros y en su mensaje dejó clara su postura. Recoger el clamor del pueblo que demanda hacer elecciones más baratas. Habemos quienes decimos que efectivamente es un costo alto, habemos quienes decimos que no, que no es un costo alto y que vale la pena la inversión. Pero más vale la pena sentarnos a la reflexión. El cambio a la presidencia del INE siguió su curso normal tras no prosperar la reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador y de que el llamado Plan B, integrado por reformas secundarias, fue suspendido por la Suprema Corte de Justicia en México. El ministro instructor concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que hoy se encuentran. Como consecuencia de lo anterior, no ha comenzado el proceso para disminuir el costo del INE. Por ello, la presidencia mexicana solicitó echar atrás la suspensión. La Constitución solo faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conceder de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieren a la materia electoral. Y es que a lo anterior se suma el hecho poco habitual de que la suspensión al llamado Plan B ocurrió un viernes en la noche y fue tomada solo por un ministro de los 11 que comprenden la Suprema Corte. Serán dos ministros del máximo Tribunal de Justicia los que analicen las impugnaciones al llamado Plan B. Juan Luis González y Yasmín Esquivel, ambos son considerados afines al presidente López Obrador. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México.